Se ha callado Se ha callado El arbañil se ha callado Después de 4 o 5 días se ha callado Otra vez que me coloque los pelos estos en crecimiento Que luego parece me veo en edición Y parece que tengo calvas entre el pelo Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Isa Y ya sabes, si no estás suscrito todavía Te invito a que lo hagas Activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, dislike, comenta, comparte Y todas me ahogo Y todas esas cositas que tú ya te sabes Que no te cuestan nada Y a nosotras nos ayudan un montón ¡Tatán! En fin ¡Ay madre! No me hagáis mucho caso Como habéis visto en la miniatura Como habéis visto en el título del vídeo Hoy os traigo un haul con compritas de Mercadona Entre ellas, pues varias novedades Este vídeo lo teníais que tener el domingo Pero por culpa del arbañil O por culpa de su maquinaria pesada Pues era imposible Era imposible Hice el amago de intentar grabaros Pero que va, se escuchaba más la máquina Que lo que yo estaba hablando Yo no sé dónde tengo a ese señor Debo tenerlo debajo de la cama No lo encuentro Pero... Y lo estoy buscando, eh Lo estoy buscando Y a estas alturas lo estoy buscando para añearle ya Porque os podría decir Lo estoy buscando para preguntarle Cuánto le falta Si va a haber alguna mañana Que no utilice maquinaria pesada A estas alturas yo quiero arañarle Lo siento Esto entiéndase como broma Que luego tenemos la piel muy fina Y pues está haciendo su trabajo Sí, sí, yo no digo nada Pero yo no puedo hacer el mío Y no quiero yo arañar al pobre arbañil Pero que me está fastidiando Por no decir otra cosa más fea En fin Vamos a empezar Y por lo primero que voy a empezar Son por reposiciones Como no, vamos a dejar las novedades Pues para el final Lo primero que os enseño Es el perfumador Intensificador de fragancia Bosque verde 720 mililitros Os lo he enseñado en alguna ocasión En productos terminados Lo habéis visto también En algún otro haul Y es cierto que hace tiempo Que no os lo enseñaba Porque está un poco Retenía sin comprarlo ¿Por qué? Porque tenía mucho vicio con él Estaba muy, muy viciada Y es verdad que es Carillo Es carillo No nos vamos a engañar Es una pasada Sí Pero es caro ¿Qué pasa cuando te vicias? Pues que empiezas por Echarlo por sí solo Como os he comentado En otras ocasiones En sábanas, mantas, colchas Toallas y chaquetas Y a la ropa normal Lo echas mezclado Pero llega un momento Que tú ya solo quieres Que tu ropa huela a esto Y dije Bueno, voy a ver Si me deshago Un poquito de él Y vamos a comprar Esos de litro y medio Dos litros Por menos de dos euros He tenido que volver a comprarlo He tenido que volver a comprarlo Me gusta muchísimo Pero muchísimo 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 Y si no lo habéis probado Os lo recomiendo Pues no sé yo qué deciros Porque como lo probéis Estáis perdidas Es que huele muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y no solo en el momento O sea, tú guardas la ropa Y cuando te la pones Es que abres el armario Huele Si tú lavas toda la ropa con esto Abres el armario Huele Tú te la pones A los tres, cuatro, cinco días Y la ropa huele La gente te pregunta A mi marido Los compañeros le preguntan A mis hijas A las profes le preguntan Huele Huele Así que otra vez Otra vez viciar Con este cacharrico Es lo que hay Vale Como reposición también He cogido A ver Cómo hago esto Madre Qué mal me veo Con estos pelos ya Pero voy a aguantar He cogido también Que os enseñé En el último vídeo Sí Que fue el de terminado Porque este vídeo Tenéis que haber tenido el domingo No lo tuvisteis Llevo con la compra aquí Dieciocho meses ya Y visteis Que había terminado Las lentejitas Estas de cera Y os dije que la tenía que reponer Pues aquí está Repuesta Antes venía En un tarrito De plástico Y ahora viene En esta cajita De cartón Y viene con Esta bolsita Vienen aquí metidas En esta bolsita Siguen trayendo Su paletita Paletita Que yo no uso Porque uso otra más chiquitica Porque yo estas lentejas De cera Solo las utilizo Para lo que es Labio Y ceja Con lo cual utilizo Otra más chiquitica Pero bueno Si la utilizáis Para Silas Si la utilizáis Para Ingle Y tal Pues viene muy bien 300 gramos Y no llega a 5 euros Pero le falta Muy poquico Es verdad Que yo como solo la utilizo Como os digo Para labio Y ceja Pues probablemente Con esto tengo ya Para todo el año Sin ninguna duda Más reposición Que cogí Voy a toser Por cierto Ya estoy mejor Bastante Bastante mejor He tardado Pero ya voy saliendo Como reposición También Cogí esta colonia Es de flor de mayo Me parece que se llama Shine O Shine Es la del Cupcake Su precio Los precios que me acuerde Pues lo digo Y los que no Pues nada Su precio son 3,30 Desconozco Porque es verdad Que hace tiempo Que no compro Colonias de flor de mayo De hecho La última que compré Era la misma que esta No sé si es que ya Han subido A 3,30 O simplemente esta Porque era Una mijitica Más grande Claro Es que estos son 50 Y normalmente son 30 Bueno Que sí Que creo que esta es 3,30 Porque es un pelín Más grande Y me queda Nada De la otra Y nos encanta Tanto a mis hijas Le voy a quitar ya El papelico este Tanto a mis hijas Como a mí Nos chifla Para el día a día Es que huele Súper Súper rica Pero súper rica Yo no sé describir olores No puedo decir Huele a esto Huele a lo otro Huele dulcecica Pero a la vez También huele fresca La verdad es que Aguanta Relativamente bien Dentro de lo que son Estas colonias De flor de mayo Se me ha metido Algo en el ojo Sí que te puede aguantar Un par o tres de orillas Bastante Bastante bien Si la echas en la ropa Sí que aguanta Un poquito más Así que Bueno Pues reposición Como reposición También He cogido Este Turbantito Es verdad que en este color No lo tenía Desconozco Cuando ha venido Este color Sabéis que Mercadona Va cambiando Los colores De estos turbantes Y todos los que van saliendo Antes o después Los cojo Porque se me van estropeando Uno Por lo que voy Pues cambiando Me gustan mucho Me gustan mucho Son grandecicos Con lo cual Si tienes el cabello largo Te apañan Yo mis hijas Que son de melenón Y yo cuando tenía El cabello largo Muy largo Secan muy bien La gomita aguanta Bastante El precio No me acuerdo Pero creo que son Unos 2,20 Una cosita así Y si no habéis probado Estas toallas Para el cabello Pues súper recomendadas Vale Luego os voy a enseñar Porque para mí Esto es novedad A ver Ya sabéis Que yo Mercadona No lo tengo Muy al día A ver si lo puedo abrir Con estas uñas Ya sabéis Que no soy yo Súper De hecho La mayoría de las veces Que van a salir Novedades Me entero Por vosotras Y porque me gusta Ver a mi compi Estrella Entonces me entero Ya os digo No es que esté yo al día Yo soy muy fan De estos Glosses Voluminizadores Tengo Uno que es más Nude Amarronado Tengo el otro Que es más nude Tirando a rosado Y luego tengo El que yo O para mí Era el último Que había salido Que era el transparente Con chispitas Me gustan Mucho Mucho Creo que son Unos gloss Que no son Excesivamente pegajosos No llega a ser Un lip oil Pero tampoco son Esos glosses Que hacen hebritas Ni que son incómodos Dejan un colorcito Muy bonito Tienden No a picar Porque no llegan a picar Pero si que tienes Esa sensación Ahí fresquica Como que te va a dar La sensación Que te voluminiza Un poco El labio Yo bien creo Que es más Un efecto óptico Que lo que hace Ese componente Que lleve Que pica Un poco Pero bueno En fin Que me gustan mucho Porque me los mantienen Muy hidratados Con el colorcito Siempre llevo Uno en el bolso Y muy bien Y para el día a día Pues muy apañado El otro día Cuando fui Me pasé Y dije Uy Pues si tienen un montón De tonos Tenían un montón Ya os digo Yo es que estoy Muy perdida Con Mercadona El caso Es que me cogí Este Que es el número Cinco Lo testé Me pareció Un color Precioso Necesito yo Gloss No Tengo lip oil Tengo gloss Pero como es algo Que utilizo en el día a día Mis hijas también De vez en cuando Cuando me aburro de alguno Mis hijas me dicen Mamá necesito un gloss Y se lo voy pasando Y me pareció Un tono muy chulo Es un tono así Como coralito Me pareció Muy muy mono Os lo voy a enseñar Por ahí Me pareció divino Así que como me gustan tanto Yo ya os digo Para mí esto es novedad Seguramente lleve ya Un montón de tiempo Ya os digo Vi un montón de tonos No sé cuántos había Ya os digo Para mí el último Era el que brillaba Así que Me lo cogí Tengo muchas ganas De estrenarlo ya Y ahora sí Vamos con novedades Y como novedades He cogido esto Yo no suelo enseñar estas cosas Pero bueno Al final Es compra De Mercadona En fin Que he cogido Las masigotas Madre mía Que pestuzo da O sea Pestuzo bien O sea No es que huela mal Pero que es muy intenso Las masigotas estas Se las vi a mi compi Carla Wonderland Luego las enseño también Mi compi a Yelen Las dos dicen Que huelen muy bien A mí no me gusta especialmente Poner estos colgajos En el baño A mí me gusta más Meterlo Lo que sea Dentro Normalmente Las pastillitas Que también suelo coger en Mercadona Las meto dentro de la cisterna Y cuando tiras de la cadena Sale el agua de color Y va desinfectando Y va oliendo Esto a mí Esto ahí colgado No me gusta mucho Pero bueno No estaba mal de precio No recuerdo Y por recomendación De mis compis Pues digo Bueno Por una vez Vamos a probarlas Ya os digo Huele mucho Huele mucho A ver que tal se comporta Y bueno Pues ya está Sin más Un colgador De estos WC Tampoco le veo yo Mucha ciencia Y ahora sí Vamos Ah no Si ahora sí Si eso ya era novedad En mi Mercadona Que ha llegado hace muy poco De hecho tenía El cartelico De novedad Vale He cogido Para probar El serum En último Que ha llegado De Q10 10 mililitros Por ahí Lo tenéis Me ha llamado A mí muchísimo 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 El INCI De este producto No Sinceramente No A ver Digo yo Que esté súper mal Pero que tampoco Lo he cogido Pues por probarlo Porque es novedad Porque bueno No está mal Y he dicho Venga Por si sea Pruébalo Pero vamos Que cuando he visto El INCI Tampoco es que me haya parecido Una cosa Para ir corriendo A comprar 18 camiones No me gusta Lo que es El bote Con el aplicador Me hubiera gustado más Que fuera De De Dropper Se llama No lo estoy diciendo bien Que fuera de gota De No me sale la palabra Isa que pesa En fin Que fuera como un serum Normal Esto Luego es Deje quitar esto Deje poner esto Luego tienes que estar Dándole golpes Tienes que estar apretando Me parece Incómodo No lo veo yo Necesario Bueno Para los Los viales Chiquititos Pues vale Si Pero para esto Aunque no es muy grande En fin Que el formato Como tal No me gusta El INCI Pues bueno Un INCI Pues muy Normalito Tampoco me ha parecido A mi Lo que os digo Una cosa Como he visto Por ahí Para ir corriendo Que la gente Ha comprado 4 y 5 De golpe El precio 3,50 10 mililitros Pues tampoco No es que me parezca caro Pero tampoco Es que me parezca Una ganga No os puedo decir La marca nos dice Que lo podemos utilizar De día Y de noche Os doy un poquito Más información Con coenzima Q10 Vitamina E Dice que están Encapsuladas Que bueno Por ahí Ok Que estimula La penetración En la piel La producción La producción De colágeno La firmeza Que reduce Las finas líneas De expresión Que es Antioxidante Y revitalizante Bueno Yo viendo El INCI Creo que Puedo encontrar Mejores antioxidantes En cuanto En cuanto a Las finas líneas De expresión Me tiraría Por otro tipo De De activo Y en fin No está mal Para probarlo Pero a lo mejor Luego vengo Y os digo Uy pues a mi piel Le ha sentado súper bien Me veo la piel Súper bonita Y merece En principio Está bien Ya está Sin más Ok Bueno Y vamos Con la colección La última colección Que han sacado He comprado yo todo No Para nada Ya sabéis Y os lo vuelvo a decir Que yo Mercadona Y sobre todo En esta colección No vienen paletas Pero si que han sacado La verde Aparte Que me habéis insistido Muchísimo Pero muchísimo Por Instagram Y se la tienes que coger Y se la tienes que coger Que no cojo yo Paletas de Mercadona Que lo siento Que no me gustan Que me parece Que tienen una Calidad Que por el mismo Precio menos Puedo encontrar Cosas Pues mucho mejores Lo siento Esta es mi opinión Yo respeto A quien le guste La calidad Que tiene Mercadona Pero no La última paleta Que cogí Fue la de la colección Poem Y si os soy sincera La cogí Primero Para hacer el vídeo Segundo Porque el packaging De la colección Me pareció precioso Además era rollo Un libro Los colores Estaban bastante bien Es cierto Que me gustó Pero según La he ido utilizando Pues hay colores Que es guay Pero hay otros colores Que es fatal Otros que para que queden Muy bien Necesitan mucha ayuda Entonces no voy a coger Paletas de Mercadona A menos que un día Llegue una Que me encante Lo que es La selección De colores De colores Y me encanta El packaging Y tal Por hacer el vídeo Y bueno Pero que no No me insistáis más Porque no voy a comprar Paletas Ay pues te quedaría Fenomenal Los tonos Ativerdes Pues me compro Otra paleta De tonos verdes Que tengo por ahí Pero no En fin Y de esta paleta De esta colección Que bueno Ahora os digo Nombre y tal Pues lo digo ya Se llama La colección Roscuart Es la colección De San Valentín La verdad es que me parece Muy bonita Eso sí Me parece muy bonita Así imitando Al cuarzo rosa Es plástico Tenemos Tres tonos De esmalte Y tenemos Un esmalte Para el cuidado De las uñas No voy a comprar Porque ya sabéis Que yo no utilizo Esmaltes Al uso Con lo cual No Tenemos Un eyeliner Muy 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 Finito Que tiene Muy buena pinta Pero tengo Un montón de eyeliner También El último De la colección Poem Me ha encantado Y tengo que deciros Lo swatché En la mano Y me fui Lo empecé A toquitear Y no tiene La duración Que tienen Otros eyeliner Que tengo Con lo cual Pues allí Que se quedó También Eh Que más tienen Isa Tienen una máscara De pestañas Que tampoco cogí Porque no necesito Más máscaras De pestañas Tengo un montón Tengo la última De mercadona De la colección Poem Que me flipa También Que me flipa También Y en fin Que he comprado Cosas que de verdad Me han movido el piso El resto Pues allí se han quedado Tampoco me voy a enrollar Con lo que no he comprado Porque estáis hartas De ver Por aquí por Youtube Esta colección Y ya sabéis Y ya sabéis Lo que trae Lo primero que os enseño Pues bueno Ya que os lo he enseñado Es el colorete Por ahí tenéis El packaging Vamos a quitarle Viene precintado Que eso es una cosa Que me gusta mucho Voy a poder yo Quitarle el precinto No hagáis esto Eh Ok Listo Y apañado En fin De todas las maneras Os voy a grabar Unos primeros planos Para que lo veáis Bien El diseño es Como Arenita del mar Veis cuando va la ola Y se hacen esas arenitas Me parece Preciosísimo Tenemos Dos tonos Un rosita Un poquito Más nude Otro Un poquito Más subidito Y Los OHE Entienda Es Un colorete Que No es Es luminoso No es satinado Para nada Es más bien Un colorete Mate Aunque es verdad Que Por la pinta Que me dio No va a quedar La mejilla Apagada La mejilla Muy matificada Creo que va a quedar Una cosa Muy Muy natural Un acabado Muy natural Puedes mezclarlo Puedes utilizarlos Por si solos A mi me gusta Mezcladito Y lo que os digo Los OHE Entienda Y me flipo Porque es Aparte del color Super bonito Tiene una textura Super Super Finita Me parece Que es Un colorete Muy muy guay Que Tanto packaging Como lo que es Formulación Merecía la pena Tenerlo Así que Nada Colorete Todavía No lo he usado En las mejillas No puedo decir Así que Nada Otra de las cositas Que cogí De la colección Es el Face Primer Serum O sea No me digáis No me digáis Más bonito No se puede ser He visto En vídeos De compañeras Que lo comparan Con otro Que salió Que llevaba Como pétalos De rosa Que yo tengo De una colección De Kiko No es de Mercadona Dicen que es igual Yo no sé decir Porque ya os digo Que esa colección Yo no cogí Absolutamente Nada Normalmente Los primer De Mercadona Me suelen gustar Bastante Estos que tienden A hidratar Que son así En formato Serum Creo que puede dejar La piel muy bonita Así para el día a día Para una ocasión Un poquito más especial Combinado con uno Específico para poros Creo que lo puede hacer También Muy muy bien Así que Nada Me lo traje También Y por último Me traje Uno de los dos Labiales que hay Tenemos uno mate Y tenemos Otro cremosito El tono del cremosito Para mí No me convenció mucho Y el tono del mate Pues me convenció Mucho 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 Porque Es muy parecido Os lo enseño Por ahí Y ahora Lo veis ya En En primeros planos Porque es muy parecido A uno que tengo De otra colección Que sacaron Que es una fantasía Que siempre me preguntáis Por él Si que es cierto Que el otro Es un pelín Más subidito Pero lo que es El tono El subtono Es muy muy parecido Aunque sea mate Y a mí los labiales mate Ya cada día Me gustan menos Si que al swatchearlo Si que he notado Que tiene una textura Como este Que os estoy comentando Que a pesar de ser mate Es muy cómodo de llevar No cuartea No reseca en exceso El labio Así que Pues me lo cogí También Es un tono Ya os digo Muy muy bonito Me está haciendo Sombras la cámara Y nada Pues hasta aquí Mis compritas De Mercadona Espero que os hayan gustado Decidme por comentarios Si habéis cogido Toda la colección Entera nueva Si habéis cogido La paleta verde Y a vosotras Os encanta Si habéis probado Las masigotas Si habéis probado El serum Que si que también Me habéis inscrito Por Instagram Y me habéis dicho Que os deja la piel Muy bonita Que os encanta Y tal Todo 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 Lo que queráis Me lo dejáis por aquí Que ya sabéis Que me gusta mucho Leeros Me gusta mucho saber Vuestra opinión Y nada Que hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que tengáis Un bonito día Que se os quiere Un montón Y que gracias por estar Al otro lado Chao Y nada Y nada Bye Bye ¡Gracias!